A partir de la semana que viene comienza otra acción, estamos con varias cosas, una es arte, en realidad son dos acciones que estamos organizando a la par de carnavales, una es arte al plato, que se trata de un recorrido por los bares de artistas de nuestra ciudad, es un recorrido temático que organizamos en conjunto con los bares y restaurantes, hicimos una convocatoria a bares y restaurantes y por otro lado una convocatoria de artistas que nosotros tenemos, unimos esas dos partes y armamos un evento temático una vez por semana en distintos bares de la ciudad, arte al plato comienza la semana que viene en Mr. Black, el día viernes y el tema es el lejano oeste, entonces tenemos shows de una banda en vivo que es Taurus, que adapta su repertorio a este tema y un show de baile a cargo de la Academia Club Dan que también hace un show temático, más la ambientación y la parte gastronómica adaptada al tema que nos va a brindar la gente de Mr. Black. Bueno, y aquí viene la pregunta obligada entonces al respecto de esto, el protocolo ¿cómo lo van a manejar? ¿Se va a cortar la calle? ¿Van a hacer amplitud? Contame, ahora quiero saberlo. Sí, exactamente, el protocolo lo vamos a manejar así, para ampliar el espacio vamos a cortar la calle y bueno, sí obviamente como vos decís va a haber control, pero todo es un trabajo en conjunto con la gente del bar para mantener la distancia entre las mesas, tiene que ser sí o sí con reserva previa y después lo básico que ya todos conocemos y lo tenemos que tener súper incorporado barbijo, alcohol, distanciamiento, todo eso sí, pero lo que nos da la garantía del cumplimiento es primero poder cortar la calle para ampliarlo y segundo la reserva previa. Entonces punto fundamental, la reserva previa es un punto fundamental Romina, entonces esto va a ser el viernes que viene, ¿a partir de qué hora? Desde las 21, 21.30, ahora va a salir el parte dentro del reto. Perfecto, bueno Gustavo, te contábamos entonces de todo un poco, te contábamos de carnavales porque te dije, estoy ávida de buenas noticias, de buenas noticias.